La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Me preguntan muchas veces ¿Cuál es nuestra idea acerca del deporte? Porque para muchos cubanos Esto está al nivel de la salud Al nivel de la educación A mi juicio Como mismo creo en la salud y en la educación El Estado cubano debe dejar de tener el monopolio De la captación, formación, entrenamiento Y contratación De nuestros atletas, de nuestros deportistas Yo creo que Me parece muy bien Que desde el Estado Ojalá que de un Estado plural, democrático Con dirigentes electos por el pueblo Se puede impulsar perfectamente Iniciativas, políticas públicas Para promover Que todos los jóvenes Y los no tan jóvenes en Cuba Todo el pueblo pueda acceder Al deporte Pero esto no debe ser La única vía Para poder competir Dentro o fuera de Cuba Incluso para poder practicar El deporte O para matricular en una escuela Si cualquiera de los cubanos Que fueron estrellas En el deporte en Cuba O simplemente cualquier cubano Que ni siquiera es deportista Que quiere construir un estadio Que quiere construir una academia O que quiere patrocinar Una liga O invertir En equipos Materiales deportivos Para poder Apoyar El deporte En cualquiera de sus manifestaciones Yo creo que esto debe ser Absolutamente libre Y como se Como se hace en muchos países En Chile Que vamos a estar hablando con Mario Me estaban explicando Que cuando las empresas O los individuos A título personal Dedican Invierten Dinero Capital Recursos En el deporte Directamente Entonces pueden Digamos que Deducir Esos gastos De sus impuestos O sea Es un dinero libre De impuestos Precisamente para promover La responsabilidad social De empresas De individuos De fanáticos A favor Del desarrollo Del deporte Especialmente De la base De las nuevas generaciones Que vamos a estar hablando Esto con nuestros invitados Porque siempre se habla De los deportistas Que ya están En el alto rendimiento Que si pueden jugar O no pueden jugar En las grandes ligas Pero yo creo Que para ser exitosos Para ser competitivos No solamente en Béisbol Sino en todos los deportes Es muy importante Y sería lo que nosotros Como movimiento político Siempre vamos a apoyar Un desarrollo integral deportivo En la base Si no hay una buena base No van a venir las medallas No van a venir las victorias No van a venir las emociones Más bien vendrán las decepciones Más bien vendrá La frustración Cuando vemos Que nuestros deportistas No son capaces De tener Los training No son capaces De tener El roce Competitivo internacional Que necesitan Para ser exitosos Con una nación Con un país Con un gobierno Con una democracia Que los respalde Y que los respete No podemos seguir pensando Como lo piensa el INDER Que los deportistas Al igual que se piensa Que los médicos O que con los colaboradores De cualquier rama Pues son propiedad Del INDER O propiedad del PCC O propiedad De Raúl Castro O de Díaz Canel Yo creo que El respeto A los derechos humanos En general También incluye A los deportistas Una vez que ellos Son adultos Y que tienen El control De su vida Y de su carrera El Estado La nación Las instituciones Deben respetar La voluntad De ese deportista Y no entenderlo Como una propiedad De nadie Traigo a colación El tema de Lenier Lenier Que acaba de ser De ganar El subcampeonato O sea De ser subcampeón En los Estados Unidos De una disciplina Tan difícil Como el ajedrez Es increíble Como Una dictadura Un partido totalitario Es capaz de aplastar La dignidad La moral De nuestros hijos Más pródigos De los mejores hijos De nuestra tierra Por suerte Cada vez más Los cubanos No tienen un solo Canal de información No dependen De lo que le diga El granma O de lo que le diga El noticiero Y están mirando Con orgullo Con satisfacción A todos los hijos De nuestra tierra Triunfar En el mundo entero Y yo en lo personal Siento el mismo orgullo Por Lenier Domínguez Por Bruzón Por todos los jugadores De cualquier deporte En Cuba Vivan en Cuba Vivan en España O vivan en Francia Todos los cubanos Sabemos por qué No viven en Cuba Todos los cubanos Sabemos por qué Han tenido que salir De Cuba Y representar Incluso a otros países Porque el compromiso Político Que le obligan Siempre a sostener Tiene que ver Con una cadena Con una atadura Que los mutila Como deportistas Los mutila Como personas Que no tienen en cuenta Sus sueños Sus aspiraciones Y por supuesto Que el ser humano Que tiene una vida corta Sobre todo Una vida deportiva Muy limitada Tiene todo el derecho Del mundo A buscar nuevos horizontes A buscar una realización Personal Y un desarrollo Más allá De ese compromiso Político Que se le pide Con Raúl Con Fidel Con la revolución Cuando Raúl Fidel Díaz Canel Y todos los que le están pidiendo Esos compromisos Que tienen que ver Con la austeridad De cobrar 20 dólares al mes O 100 O 150 Sabemos que viven En grandes mansiones Como las que también Quieren vivir Nuestros deportistas Que hacen sus grandes manjares Que comen lo que quieren Que tienen el carro que quieren Que hacen las vacaciones En el lugar que quieren Que compran apartamentos En otros países Entonces ¿Por qué los dirigentes comunistas Que le piden ese nivel De compromiso A los deportistas Si pueden darse Todos los lujos del mundo Pero no pueden tolerar Bajo ningún concepto Que los deportistas Que están viendo Cómo viven sus colegas En otras partes del mundo Pues busquen también Tener un confort Una realización Y un éxito Al mismo nivel De sus colegas En otros países No le están robando Nada a nadie Están deleitando Al mundo Con su talento Con su velocidad Con su salto Con su inteligencia Con su esfuerzo Y yo creo que merecen Y nadie le está regalando nada Merecen llegar a donde Su fuerza Y su voluntad Se lo permita Esa es nuestra visión En este caso El cambio Eres tú ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.